Con el avance en la tecnología automotriz, los compartimentos secretos que utilizan los narcotraficantes ya no son rudimentarias cajas escondidas detrás de los tapetes. Y aunque el más adiestrado perro pueda detectar la presencia de drogas, a las autoridades se les hace cada vez más difícil encontrarlos. Fue para ello que según una investigación de la DEA, Esteban Maldonado y César Bonilla, dos narcotraficantes condenados, contrataron a Alfred Anaya, quien construía elaborados compartimentos que para abrirlos había que operar los comandos electrónicos de los asientos en una precisa secuencia. Servicios por los que Anaya daba garantía de por vida. Cuando Maldonado tuvo problemas para abrirlo, lo llamó. Yo les dije que si había algo que estuviera dentro de esos compartimentos que yo no debía saber, no quiero que me traigan. No quiero tener nada que hacer con eso. Lo que había eran 800 mil dólares en efectivo, que las autoridades aseguran eran las ganancias de Maldonado y Bonilla, el tráfico de drogas entre el norte de México y Kansas, por lo que la fiscal Sherry McCracken acusó a Anaya de formar parte de la cadena delictiva y de conspiración, algo que él encuentra injusto porque afirma desconocía el monto y el origen del dinero y no hay ley que prohíba la mera fabricación de compartimentos secretos. Yo digo como gente que venden armas, las tiendas que venden las armas, no van a entrar a ellos por responsabilidades que usaron esas armas para criminal. La esposa de Anaya asegura que el hecho de que él no haya querido colaborar con la DEA cuando estos le pidieron que pusiera micrófonos en los autos en los que trabajaba fue utilizado por la fiscalía para incriminarlo cuando Anaya simplemente quería proteger a su familia. Engañar a personas que uno no sabe para qué están usando los compartimentos secretos, no es una buena posición porque uno no sabe si se van a enojar con uno y luego toda una familia está muerta. No vale la pena. La fiscal fundamentó gran parte de su argumento en las declaraciones de los narcotraficantes y afirmó que Anaya debió deducir que sus clientes realizaban actividades ilícitas. Anaya insiste en que no hay evidencia suficiente y apelará a la sentencia que lo condenó a 24 años de prisión. Karina Dalmás, CNN, Los Ángeles.